El portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Orihuela, Víctor Ruiz, ha comparecido ante los medios de comunicación esta mañana para pedir públicamente una actuación del Ayuntamiento sobre el azud de Cayosa y Catral de 1334. Ruiz ha recordado que con la obra de encauzamiento a principios de los 90, se revistió el azud con una solera de hormigón sobre el que se dispuso un mosaico cerámico con el escudo de Orihuela. Desde entonces, ésta se ha convertido en una imagen típica y referente de Orihuela, que requiere con urgencia una actuación municipal que la ponga en valor, dado el estado de abandono en que se encuentra. El edil socialista recordó que el Ayuntamiento dispone de un proyecto de patrimonio histórico para la recuperación del antiguo azud, que data de 1334, y que se encuentra a escasos metros del azud del Moradí, de 1430. Pero además, el Ayuntamiento dispone también de un presupuesto de en torno a los 40.000 euros para la reparación de todos los azulejos que se han ido desprendiendo con el paso del tiempo, hasta dar una imagen nefasta de este espacio tan emblemático. Por ello, el edil socialista ha pedido que se ejecute el proyecto de recuperación del histórico azud, o que en tanto en cuanto no se disponga de inversión suficiente, sea decente el escudo del río que está en deplorables condiciones. Víctor Ruiz aprovechó para trasladar las quejas vecinales que ha recibido recientemente el Grupo Socialista sobre el estado en el que se encuentran los aledaños del río a sus dos márgenes, fundamentalmente por la falta de limpieza y de mantenimiento. Las zonas verdes están descuidadas y el mantenimiento de estos espacios brilla por su ausencia, con zonas llenas de pintada y balustradas rotas. Ruiz ha asegurado que para el Grupo Socialista es una prioridad trasladar las deficiencias y las denuncias de la ciudadanía de Traslada, sobre lo que aseguró que es nuestra función como representantes públicos. Ruiz ha asegurado que la ciudad ha estado en el fondo de los arcos de la ciudad, sobre lo que hace la falta de limpieza y lo que se encuentren con las líneas. Gracias por ver el video